¿Cómo podemos conseguir hacer amigos y compartir entre todos nuestros marcadores? Una vez que tenemos el nombre del usuario, clicamos sobre amigos, colocamos el nombre del amigo, tenemos todos los nombres en foro de contenidos, podemos buscar los nombres de aquellos del curso que tienen. Por ejemplo, usuario Mr. WoW, Aitor1, seleccionamos el nombre, copiamos, vamos a amigos Mr. WoW, pegamos el nombre del usuario en pegar, le decimos buscar y agregamos como amigo. Es interesante y es de etiqueta poner un pequeño mensaje. Y enviamos petición de amistad. Estamos ahora a la espera de que Aitor nos conteste y nos acepte. Una vez que tenemos hecho ya un grupo de amigos, lo siguiente que haríamos sería crear un grupo. En este caso yo he creado un grupo que se llama GaratuWeb2.0, de tal manera que yo puedo ver todos aquellos enlaces que mis amigos en el grupo tienen buscados. ¿Cómo lo hacemos? Invitar usuarios, nuevo tema de discusión, avatar de grupo. Nosotros también podemos buscar el grupo, en este caso GaratuWeb2.0, decimos buscar y buscaríamos el grupo. Bueno, hay que escribirlo bien. Y nos daría la búsqueda del grupo de GaratuWeb20, al cual os podéis apuntar. Y nos daría la búsqueda del grupo de GaratuWeb20, al cual os podéis apuntar.